Vale, ya tengo el lado este, ¿vale? Ahora lo suyo es sacar la figura O sea, la caja de la figura Voy a apoyarlo al suelo Lo sacaré tirando para arriba Vale Sale poco a poco, pero sale, ¿eh? Hace como efecto ventosa Joder Joder Pesa, tío Vale, lo tenemos Uf Madre de Dios Solo para sacar esta caja lo me ha gustado Madre de Dios La figura es esta Y este es como una especie de De certificado, digamos Aunque no es el de autenticidad como tal Pero te pone un poco Información ¿De acuerdo? Viene protegida con un plástico Y la caja es enorme, ¿eh? O sea, la caja es enorme Como digo, mola muchísimo Mola muchísimo la caja Está muy, muy currada Te regalan un Mira qué chulo Espérate, ahora lo enseño mejor Te regalan un tapete para el ratón Esto no sé lo que es También viene esto Que no sé lo que es Pero fíjate lo que me han regalado Bueno, me han regalado Una alfombrilla Tapete Como lo queráis llamar Con la serie de las tres figuras que sacaron Sacaron un Levi Un Eren Y mi casa Y yo me he comprado el Eren Y está A ver, está guapo, ¿eh? Las cosas como son Está, está chulo Está chulo Tenemos un tapete Por ahí Una alfombrilla Cada vez se va quedando más pequeño Todo, chaval Y el espacio y la habitación también Vale Aquí está la figura, ¿de acuerdo? No sé si es figura Que viene ya Premontada Totalmente O hay que montarla, ¿vale? Así que vamos a comprobarlo Hay que abrir Una junta intermedia que hay Con cinta Y Aquí está Vamos a ir con cuidado Que se ha quedado Alguna pieza enganchada Vale, vale, vale A ver Vamos a ir con cuidado Que tenemos aquí al Eren enganchado Vale Viene toda por piezas O sea, viene toda Viene toda para Para montar Así que Así que Vamos a montarla Esta es la base Dios, como pesa la base, tío Guau La base es top, ¿eh? La base es top, top, top Fijaros Fijaros en la base Con el titán La cabeza de Eren Jaber Aquí lo veis en grande Fijaros Sí Lo más guapo es la base La base está La base está guapísima Luego haré unos planos La iré poniendo aquí encima Para ir montándola Fua, y lo que no sé es dónde la voy a poner, chaval Lo que no sé es dónde la voy a poner No tengo No tengo sitio ¿Cuántas monedos te has dejado? Pues no lo sé exactamente, ¿vale? Lo que me ha costado esta figura Porque La financé y tal Y luego me cobraron 150 euros de envío Fijaros también Por debajo No viene numerada, creo Fijaros por debajo Como tenemos a Eren No viene numerada Creo No veo por ningún lado Que diga cuál es Normalmente lo pone por debajo Pero no lo pone Así que bueno, no pasa nada No es la pregunta Creo que es cantidad exacta A ver Es lo que digo No lo sé exactamente, ¿vale? La figura eran 375 euros Más 150 que me he cobrado de envío Creo que acabó siendo eso Creo que acabó siendo eso Fijaros aquí Vienen menos cosas Por eso también de las que creía Pensaba que vendrían más cosas Pero vienen menos Esto de aquí Es lo que se coloca en la parte de atrás De la cabeza del titán Que esto es como Súper enorme Fijaros que el alto es, tío Baratito, Jinx Pero bueno Esta figura sí que tiene pinta Que tiene mejor detalle Y tiene O sea, la pintura es de más calidad Y tal Que Que lo que se suele ver En rangos más bajos de precio Todo viene metido en este plástico Súper incómodo de sacar Porque se va quedando clavado Esto se pone detrás De la cabeza Vamos a ver Esto se pone aquí Ahí está ¿Vale? Esto se pone aquí ¡Wow! Es que Fíjate, chaval Voy a ver si puedo hacer Para que quede con más zoom Que se vea un poco más grande Ahí lo tenéis ¿Vale? Esto se queda aquí ¡Ese Pelotore! Estás loco ¡Ja, ja! Te hago apisía Pelotore, tío Vale, este es Eren Sin la cabeza Que esto Esto sí que es súper frágil, chaval Bueno Está saliendo en Jager Ahí está Que esta se queda Se clava aquí Queda así clavada Esto es Esto Esto no está emantado Esto es peligroso No le han puesto imanes Y Y esto es peligroso Lo que pasa es que veis Va como clavado por aquí abajo Con algo y tal Entonces esta de momento No No se pone Aquí hay una mano La otra mano Está por ahí Creo que mire la foto ¿Vale? Hay que poner Las ¿Cuánto te costó? 375 euros Más El envío Supuestamente Vale Ah, mira Hay una chapita Esto es el certificado Mira, aquí está El certificado de autenticidad En la chapita esta ¿Vale? 327 De 563 Este es el certificado Y Vamos a ver si consigo montarla No es de las que Sean difíciles O parezcan difíciles De montar Pero como tampoco Vienen las Piezas numeradas Esto va aquí ¿Vale? Uf Como digo No sé dónde la voy a poner Esta Vale Aquí no va Creo que va aquí Va aquí Y aquí va el Eren clavado ¿Vale? A ver si ahora puedo clavarlo Cuando coloque las cosas Está por ahí la cabeza también Esta va aquí Tienes que pillar la de Goku De 2 metros 10 Eso Eso es Está para gente Hecha O sea Para otro tipo de gente ¿Sabes? Esta sí que va imantada Hay algunas que sí que van imantadas Tío No sé Hay algunas que sí que van imantadas Otras que van imantadas Pero más flojas Hay que tener cuidado Con esta figura, ¿eh? La base En serio La base está muy currada La base está muy currada A ver La cabeza viene suelta Esta es la cabeza Tiene bastante detalle también La cabeza Fijaros Es como muy frágil el Eren Es muy frágil, tío Es muy muy frágil, tío Esto va así Esto sí que está Esto sí que no me gusta Porque está mal Está mal pensado Está mal pensado El Eren es muy frágil, tío Todas las piezas que tiene Eren Son muy frágiles Voy a montarla O sea, voy a ponerla en el sitio Que es aquí Vale Al menos queda bien encajada Sí Vale Esta vendría aquí Porque supuestamente O sea, están imantadas Supuestamente, ¿vale? Pero es como que el imán Está como muy al fondo y tal Y no pilla bien ¿Sabes? Como que tienes que apretar Y tampoco O sea, da como miedo A apretar ¿Sabes? O sea, si es para dejarlo así Y no tocarlo Sí que se queda en su sitio ¿Sabes? Pero como vayas manejando Y trasteando Y moviéndola aquí Y allí No sé qué Cuidado, ¿sabes? Que ahí sí que peligra un poco Estaba mirando Pero puede ser que sí Que me entre en la estantería Y quizá la dejo dentro De la estantería Vale Ahora están las cuerdas Estas Bien Voy a quitar Esto Vale Aquí la tenéis Esta es la figura ¿Vale? Está muy Muy guapa Tiene Tiene muchos detalles La verdad Está muy bien Está tremenda Pero no me ha gustado Como digo El tema de Eren Jaeger ¿Vale? Es muy frágil O sea Las cuerdas son muy frágiles Las espadas O sea Las manos Que van por separado Van aparte Son muy frágiles Luego haré unas fotos Y las mandaré por ahí Mejor hechas Con el móvil y tal ¿Vale? Pero como veis Está espectacular Y es la número Como os decía 327 De 563 A ver Vamos a ver Si no la rompo Es más pequeña Que la que tengo De Dragon Ball Pero aún así Es un buen tocho Joder Pesa Creo que Misión completada Con éxito Creo Buah Queda muy guapa Ahí la figura Queda muy guapa Dios Es espectacular Es espectacular Estoy flipando A ver Fijaos Fijaos La figurita Que bien queda ahí Queda espectacular Pero espectacular Se mueve un poco Más grande El de Goku Sí pero De alto No Fíjate De alto Es un par de centímetros Más alta La de Eren Pero la de Goku Tiene la base Más grande El personaje Es mucho más grande Y tal Pero la de Eren Tiene un par de centímetros Más De más altura No Guapísima O sea Sin sentido Sin puto sentido Sin sentido Está muy guapa Bueno Está muy guapa La de Eren También Es espectacular Fíjate La base La base De la de Eren Es espectacular La base El titán Este tío La cabeza Del titán Es increíble Fíjate En persona Impresiona Mucho más En persona Es mucho más Impresionante La base Increíble Por ejemplo En el Goku Esto De Dragon Ball Z Es imantado También Se puede quitar En el Eren Mola más Es como una plancha De metal Digamos Ya fusionada Con la propia base Pero sí que La figura De Goku Es mejor Porque está más O sea Todo Está imantado Pero súper bien Imantado O sea Duro ¿Sabes? La cabeza Por ejemplo Es como que Es como que Queda Clavada Con Vamos Como si estuviera Con Pegamento ¿Sabes? Con imán Súper fuerte Y eso la de Eren He visto que no En eso falla En la calidad De materiales Y tal De imantado La de Eren Le falla un poco Pero bueno Siguen siendo Sigue siendo espectacular La verdad Voy a dejarlo aquí Esto Otra vez Tengo que ahora Tengo una liada Aquí ahora Para recoger esto Tengo que Gracias por ver el video.